más prácticamente mucho mejor desde casa así es aprovecho para saludar en este momento porque ya estamos al aire a todas las personas que en este momento se vayan a conectar estén viendo este vídeo un poquito más tarde conectadas con nosotros con este tema estamos hablando ya estamos acabando las noticias ya vamos con el tema de flora ustedes muchas gracias por conectarse con nosotros por supuesto bienvenidos es la una de la tarde 57 minutos querida mi querida flor ya venimos regresamos contigo con el tema de hoy luna llena colores y arcángeles y por supuesto hoy bueno primero que todo tenemos la luna llena en acuario el día de hoy así que voy a estar hablando un poquito de eso de cómo se sienten las energías hoy lunes cómo se van a sentir el resto de la semana y porque las energías van a estar así un poquito raras y convulsionadas todos estos días les traje también el tema de los arcángeles para que podamos conectarnos con estos espíritus hermosos que son los arcángeles y los ángeles y entonces alivianar un poquito las energías y las cosas que están viviendo cada uno en su en su rutina del día a día qué tiene que ver los colores con este tema buena pregunta porque estaba en el título cada arcángel está asociado con una frecuencia en particular y cada frecuencia vibra un color en especial entonces por eso también les quiero hablar un poquito de los colores y cómo jugar con los colores cuando queremos atraer determinadas energías a nuestra vida me encanta el tema porque los colores es algo que me apropia tanto y además nosotros tenemos aura y en el no tiene mucho que ver pero tiene que ver si es como son varios personas que tengan amigos que tengan interacción y ellos se ponen como de paz y no ves y los colores claro y cuando nosotros estamos de mal genio también imagínate imagínate esto que sabes alguien llegar y sabes que viene vale pero si está rojo con la luna la luna es llena que tenemos hoy bueno primero que todo hay que aclarar que la luna cuando está llena lo que está haciendo es iluminar más es decir que está reflejando la luz del sol durante nuestra noche entonces estamos recibiendo la energía del sol incluso mientras dormimos a la noche esto qué significa viéndolo desde un lugar más desde la astrología y más metafísico lo que estamos haciendo es recibir esta luz del sol si esta iluminación a nuestras zonas donde no hay tanta luz si cuáles son las zonas donde no hay tanta luz en nuestra conciencia nuestro subconsciente y todo lo que está oculto en el inconsciente entonces es importante saber que cada vez que se acerca de una luna llena nosotros mentalmente nos vemos influenciados por esto y lo que podemos empezar a sentir es que habían cositas que estaban como moviéndose en el background de nuestra mente y de nuestras emociones toda la energía tiene su contraparte mental y también emocional y más adelante también se puede manifestar físicamente y cuando recibe luz entonces es como que nosotros prestaramos más atención a determinadas partes nuestras que antes no le estábamos prestando atención eso siempre está cuando uno hace terapia reflexiona encuentra de para eso estoy también yo acá parece a la doctora para reflexionar uno y empezar a no esperar a la luna llena encontrar todos los monstruos así sombritas que tenemos durante muchos años y entonces trabajarlos y convertirlos en sabiduría en luz en crecimiento pero bueno cuando estamos muy ocupados y un poco negadores puede pasar de que no vemos nada de todo eso y se acerca la luna llena y nos encontramos así medio lunáticos todos y empezamos como a reaccionar ante cosas que a lo mejor la semana anterior no reaccionábamos o tener sueños interesantes y que los sueños manifiestan mucho el inconsciente asoman ahí a la puertita los miedos y todo esto se traslada a que nuestras relaciones se ponen un poquito más turbulentas y estamos como más reaccionarios y también esta luna en particular que están de acuario está conectada con la luna nueva de acuario que sucedió el 24 de enero porque estos son procesos de seis meses y recuerda que dice que muchas cosas habían pasado para esa luna verdad y movimientos bueno tuvimos el eclipse previo de un eclipse el 10 de enero que se sintió toda esa primera semana de enero donde nos puso bastante en jaque todo así estás escuchando un poco de memoria haciendo el dinero que pasaba al 10 del 11 el 12 el cambio subo en tu trabajo como que se nos venía preparando se nos dio como hay un trailer de cómo venía el año y si le prestaste atención buenísimo porque hiciste los cambios necesarios y si no te tomaste así la píldora del bueno se me va a pasar paso el momento y listo y sigo con lo de antes bueno se habrá entrado de lleno a la triste confusión que hubo en el marzo y que después arrancó este tema azul del cob y pero bueno el tema es que en una luna nueva nosotros nos proyectamos hacia futuro si entonces la pregunta es cómo estabas en enero qué pasaba en tu casa se te puso todo un jaque en la primera semana y a fin de mes como se puso todo un jaque uno cambió y este cambio es lo que uno empezó a manifestar desde fin de enero hasta ahora y ahora estamos en la culminación de todo eso en los cambios que surgieron en enero cuando te digo que se pone en jaque en nuestra vida de alguna manera es cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que hay algo que no está del todo bien que puede manifestarse la vida cada uno del trabajo relaciones vivienda salud si hay algo que te empezó a estar ruido y se empezó a manifestar fuerte pero a fin de enero como que encontraste la manera está bueno esto hace ruido pero si modificó estas cositas entonces creo esta otra versión mía y ahí me gusta más y siento que este año puede llegar a ser más próspero que el anterior de hecho seguramente te diste cuenta en enero que lo que te molestaba y que enero entró en ebullición todavía no era nuevo estaba ahí hacía rato lo que pasa que no le prestaste la atención suficiente y ahora llegamos a esta luna llena que es como que se rebalsa el vaso y todo lo que no te animaste a soltar o a cambiar en los últimos seis meses ahora está como que va a explotar esta semana si nada está difícil el que sí lo estuvo trabajando porque hay muchas personas que si estuvieron trabajando entonces el que sí estuvo trabajando haciendo cambios y se adaptó hoy antes en el corte estamos hablando un poco de estos cambios de como y si y de que bueno que en realidad hablábamos justo de que está bien ahora por el cob y cierto pero antes había una gripe y porque uno tenía que aguantarse a la persona en grifa en la oficina sabiendo que vos también está y entonces esto esto es un ejemplo un poco superficial tal vez pero fíjense como el cob y nos ayuda a hacer cambios que eran necesarios de hacía mucho tiempo antes y como empezar a tener como y empezar a flexibilizar los horarios laborales y cambiar protocolos cambiar descansar más también un montón de cosas que está bien no te morías entre paréntesis porque a lo mejor después de muchos años de vivir así desarrollas un cáncer culminante en tres meses y no hay que raro que esté así no es que tenías una contención de angustia de frustración de enojo que como no lo expresaste no 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 perdón termina tu punto si es que lo que está siendo muy cierto y deberíamos hacer un tema más adelante de eso es muy muy interesante o sea como también las energías y el estado de ánimo y eso se refleja en el cuerpo porque lo hemos hablado también con la doctora isabel y chévere abordarlo desde tu punto de vista y que la gente opine también no todos aprendiendo el uno del otro que cambios en tu vida en todos estos meses pero que eran necesarios obviamente nadie quiere que te esfuercen a cambiar a la fuerza pero lo mejor hacía tres años que vos no estabas cómodo o cómoda en una dinámica de relación tanto en el trabajo como en tu casa con tus familiares mexicanos con tu pareja con tus hijos y ahora bueno la gente la baila pareís y yo sí tenés que cambiar y eso va a generar un montón de cosas que pueden estar muy fuerte entonces si te encontras hoy llorando enojado o con ganas de descansar más está que tiene todo que ver con esta luna llena pero lo bueno es que también vamos a meter una luna en piscis dentro de tres días y cambia de acuario a piscis y es una oportunidad también para ver cosas que están más en la nebulosa y como cuando uno empieza a estar caos entre ideas no es algo que está físico ahí que uno es con claridad esto me molesta pero ya sé por qué es porque claro todos estos años yo me estaba aguantando esta situación pero yo no era feliz con esto pero me lo aguantaba porque a mí me habían dicho que el mundo era de esta forma entonces bueno me toca aguantármelo pero ahora me doy cuenta que me lo toca aguantar entonces ahora no hago más de eso cambio mi actitud claro cuando cambias tu actitud obviamente se resiente todo el entorno ¿cierto? decimos no ¿cómo que ahora me estás poniendo el límite? ¿cómo que ahora me estás diciendo que querés cambiar? cada cambio nos saca de una zona de confort y salir de la zona de confort genera crisis así que esperemos o sea que la crisis se va a ver en muchas áreas de nuestra vida y ahí es el por qué traigo a los ángeles el día de hoy porque no quiero decirles bueno hay luna llena tiene crisis una crisis muy profunda de personalidad de identidad de tu lugar en la sociedad ¿sí? y entonces bueno arréglatela no me no me gustaría dejar este mensaje porque no es así a menos que uno se separe en ese lugar y diga bueno esto es un cagón ya no hay nada más que hacer pero siempre está la posibilidad de ver las cosas desde otra perspectiva y pedir ayuda y bueno por eso es que les traje este tema hermoso de los ángeles que son seres ¿sí? que que son muy muy grandes y poderosos que existen y que si no crees en los ángeles que te parece que es algo súper fantástico que no lo veo pero yo hoy te invito a hacer la prueba es hacer una prueba nada más a ver qué pasa qué pasaría si en realidad somos todos espíritu y no todo lo que existe lo que un beso puedes tocar sino que también existen sí fuerzas en el universo que cuando uno las invoca entonces traen un tipo de energía a nuestra vida entonces volviendo al tema de la luna llena tenemos perdón ahí cuando hablas de las energías también cuando uno las invoca pero también pueden llegar a uno por medio de otras personas y por supuesto porque uno no invoca solamente conscientemente cuando uno hace una reflexión interna y llega a sonar como un insight como una realización de decir ah claro ahora entiendo qué es lo que a mí me estaba pasando o qué personas eran tóxicas de mi vida o qué actitudes mías estaban siendo tóxicas para conmigo mismo y yo las estaba generando no me daba cuenta cuando ahí te diste cuenta ¿sí? ese pequeño cambio que te diste a tu mente ya está generando un cambio en tu aura y ese cambio se ve reflejado afuera en las circunstancias que vas a traer por supuesto cuando vos empezás a ser más bueno con vos misma o con vos mismo entonces vas a traer personas como dijo recién Carol que también van a ser buenas con vos y te van a colaborar en este proceso en el que estás atravesando ¿sí? y es una manera también de invocar ¿sí? cuando en primer lugar cuando uno se da cuenta que necesita ayuda eso lo hablamos en programas anteriores ¿sí? cuando hablamos de atravesar el dolor de dejar soltar el control y darnos cuenta bueno acá hay un punto en el que necesito transitar esto para buscar alternativas y en esas alternativas ¿sí? es cuando uno de alguna manera está pidiendo con el alma de dar conciencia ayuda ¿sí? sí siempre en la conciencia siempre la respuesta está en generar conciencia primero uno después los demás terminan siendo como vos se me haces el sol y el resto de las personas y sus circunstancias son los planetas que giran alrededor de tu propia gravedad cuando vos cambias cosas en vos mismo entonces todo lo que gira alrededor tuyo también se va a ver transformado interesante aquí está Valentina juiciosita yo estoy escuchando hay una parte que me llama muchísimo la atención y es que no siempre ellos pueden llegar porque los llames o simplemente llegan cuando más los necesiten tú hablas de un punto muy importante es de saber que no necesita ayuda eso como que abre la puerta porque cuántas veces se me ha estado en el mindset de que no no necesito ayuda no hago nada mal lo que está mal está fuera no en mí mira lo que estábamos hablando también de numerología y eso que eso es otro tema ya diferente pero también tiene que ver con lo de los ángeles y eso que hay muchos números repetitivos que la gente los ve y significa espiritualmente o más que este tema de ángeles que bueno están ahí no sé si ustedes alguna vez bueno los que creen en ángeles de pronto han pedido algo se han puesto a ok a dejarse a orar y a pedirle a los ángeles y han escuchado la respuesta después de un poquito o les han mostrado la respuesta de alguna u otra manera a mí me ha pasado y es algo muy bonito es algo muy espiritual muy bonito pero bueno no sé si ustedes o de verdad alguien que nos está escuchando que nos quiera compartir eso sí si los números son símbolos y entonces cuando nosotros estamos prestando atención a estos símbolos que son repetitivos también nos está hablando no solamente de que hay ángeles conectándose con nosotros sino también nuestro yo superior recuerden que siempre también hago hincapié en esto cuando uno habla de quién soy yo estamos hablando de la personalidad de la persona que se formó en esta encarnación que está totalmente conformada por un sistema de creencias una cultura y uno se ve súper identificado con esta imagen que te refleja el espejo o los demás como estés cuando vos te ves en los ojos de otros sos el jefe como todos ustedes como jefe vos sos el jefe yo soy el jefe o cuando vos te consideras que sos muy pobre o muy incapaz y bueno me creo muy incapaz porque claro me ven así mi papá me ve incapaz entonces bueno yo me siento que soy incapaz este yo que generaste definitivamente no es tu alma es una creación es tu alma para vivir experiencias pero la mente superior es el yo superior existe en nosotros también y no tiene gender no tiene género ni edad ni color ni sistema de creencias tiene muchos aprendizajes que tuvo a través de muchísimas vidas y mucha sabiduría pero cuando me identifico mucho con ese yo pierdo el contacto con mi yo superior entonces la sociedad en general nos lleva a identificarnos mucho con ese yo pero cuando empiezo a meditar a buscar alternativas de conocerme más a explorarme abro esta puerta a que mi yo superior entonces también pueda comunicarse conmigo mi yo superior que no tiene ni tiempo ni espacio y como se comunica conmigo bueno a través de la sincronicidad y en toda la sincronicidad están los números pero la sincronicidad puede ser que no sé que ayer pensaste que quería te diste cuenta que tenías un mal hábito no sé y se te ocurrió que te gustaría hacer ejercicio de la mañana y de repente te llama una amiga a la tarde hacer ejercicio exacto y se van a hacer ejercicio y después resulta que te ganaste un voucher para hacer no sé una semana de prueba de yoga muy cerca de tu casa esa es la sincronicidad eso pasa perdón que te interrumpa también con las personas que son muy cercanas y se quieren mucho como a mí me pasa mucho de que pienso en alguien en alguna amiga y ella me llama y yo le digo no puede ser pero si te estaba pensando y no es un cliché es que la verdad no sé si eso también es una sincronicidad que a veces se necesita probablemente con otras personas lo que pasa es que estamos todos conectados y este yo que nosotros creemos que existe porque existe de alguna manera no sé si no en la película Avatar pero ahí nos da una una imagen muy vaga de todas formas pero para poder entender que uno puede estar en dos lugares al mismo tiempo puede relacionarse con personas que no ven y toca y que bueno que la conciencia va mucho más allá del cuerpo físico entonces sí nosotros estamos constantemente creando lazos con otras personas y cuando vos decís yo pensé no hice nada pensé bueno hiciste todo todo es un pensamiento antes de manifestarse en el plano físico primero es pensamiento después es emoción y después es algo que ves y tocás entonces si pensaste lo hiciste todo comunicaste con ella ahora que ella te pueda escuchar o no sentir esa energía también depende de cuán ella esté abierta de cuán ella esté conectada con vos y elija conectarte porque las personas a veces nos desconectamos pero nos conectamos porque nos cerramos y nos identificamos mucho con ese yo cuanto más me creo incapaz más incapaz voy a ser por eso hablamos en los ángeles y decíamos bueno los atraigo o no los atraigo claro los vas a atraer si tenés una apertura y los invitas con esa apertura a que participen de tu vida si no tenemos libre albedrío y nadie va a interprimir en tu vida si es que vos no tuviste la mínima voluntad de que eso suceda para invocar a los ángeles conscientemente ángeles y arcángeles nosotros estamos rodeados constantemente de ángeles ellos están en todos lados pero hay una manera de poderse conectar mentalmente como dijimos todos primeros pensamientos para nosotros los seres humanos y por eso les quería hablar de los distintos los arcángeles que existen para nosotros que están ahí disponibles y que son energía después nosotros como símbolos los vemos con una forma con una cara o no pero todo esto recuerden a Avatah la cara son es una simbología ¿cierto? para nosotros podernos comunicar entre nosotros pero bueno no significa que realmente tengan un cuerpo o una cara perfecto bueno me encanta interesante hay muchos conceptos allí lo de la sincronicidad a mí me encantaría un programa solamente de eso porque alguna vez escuché eso de que si uno a veces uno se siente preocupado también y uno dice no tengo que llamar a alguien tengo que llamar a alguien que esa persona al final sí necesitaba o algo pasa y uno no sabe cómo explicar eso creo que muchas de las respuestas están por ahí por el tema de la sincronicidad ¿verdad? sí y de las conexiones que hay entre nosotros y que recuerden que siempre la base de toda conexión es el amor es la más linda ¿no? la más hermosa la más pura exacto yo creo que nosotros siempre nos imaginamos hay unas oraciones en Colombia para los que creen en la religión católica no sé si la tengan en otros países que se llama el ángel de la guarda y es una oración que le enseñan a los niños nos enseñaron a los niños desde pequeños para invocar a los ángeles no sé si antes de dormir todo funciona cuanto más invoquemos esto es como vale cuando me estás en tu amiga la estás invocando ¿cierto? y tu amiga te llamó mira qué buen ejemplo pero bueno hay que pasar por ese momento de conscientemente invocar y sí rezar siempre nos va a ayudar y nosotros estamos rezando todo el tiempo ¿eh? cuando nosotros hablamos muy mal de nosotros mismos también estamos invocando ok estamos invocando nada hay emociones negativas ahí volvemos como a esa influencia que tienen otras cosas o uno mismo con esa energía o sea es mejor precisamente enfocarse en esas energías o imaginarse digamos esas luces blancas que son las buenas energías y donde nos deberemos ir y esas negras o más oscuras es como que no las líneas rojas también hay que seguir las de esas olas de la rumba las partes oscuras están hoy tenemos la luna y van a salir y hay que trabajarla el tema es no crear esa oscuridad de la que ya tenemos como que ya la vez que pensaba cuando te decías de lo de la luna que alumbraba cosas que no veíamos antes como cuando uno tiene mucho miedo a algo y uno está con una linterna y uno simplemente la prende veo como ahí están igual las cucarachas ahí está todo no sé que es mejor a veces para nosotros es mejor no ver entonces la lista lo hiciste y yo entro rápido abre la nevera y saque lo que necesita o prende la luz y ve todos los animales que hay por allí en la noche bueno chicas son las dos de la tarde 37 minutos es tiempo de seguir con gracias a todos los que estuvieron por allí en facebook bye bye a todos Dios los bendiga chao gracias